La mejor película de terror o una película más desagradable de todos los tiempos Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek Les saluda Jorge y hoy vamos a hablar de Cuando acecha la maldad Esta es una película de terror argentina Esta es una película sencilla, corta, pero es un terror bien psicológico Bien basado en folclore, pero más que nada va a ser desagradable Es uno de esos componentes que hace este tipo de horror bien fascinante Porque no es tanto cuando la gente se muere o de qué manera se muere Es mucho más dentro de lo que es el suspenso El hecho de que haya sido filmada en uno de los paisajes rurales de Argentina Le da un toque bien refrescante a la película La historia nos presenta a dos hermanos, Pedro y Jaime Que ellos encuentran este extraño cuerpo Deciden es llevarse ese cuerpo porque sienten que hay una vibra Una mala energía y personajes no son heroicos No son perfectos, pero tienen bastantes cualidades en las que uno pensaría Wow, te mereces lo que ocurre Pero al mismo tiempo tienen gente alrededor, sus familias que no se merecen lo que les está pasando Un tipo de horror que juega con las emociones de los personajes y la audiencia Y es algo que se ha perdido en el horror El horror últimamente, más que nada, el horror norteamericano Se ha enfocado en crear personajes icónicos Para ponernos en camisetas, para hacerles reboots, remakes Esta es la película de Argentina que se estrenó justo en la temporada Que se estrenó El Exorcista, Creyentes Y técnicamente la película argentina es la película superior En comparación que simplemente se está bancando en el nombre de una franquicia Mientras que cuando se echa la maldad Ha tenido bastante reacción positiva Esta es para el clave dirigida por Demian Rugna Quien ha dirigido varias cintas de terror Entre ellas la película Terrified Y cuenta con la actuación de Ezequiel Rodríguez Una muy buena interpretación de este personaje Uno puede decir que Lo que ocurre en esta película es una alegoría A lo que estaba pasando con el COVID Y como se nos pedía básicamente Lo que le piden a los personajes Desháganse eso y no hablen con nadie Pero no lo hacen de la manera correcta Y terminan infectando a todo el pueblo En el que están ya todas sus familias Causando todo tipo de desastres Una película bien fascinante Lo que es el aspecto creativo Porque lo que me gusta Aunque sea una película que no sea del agrado de muchos En el aspecto de la producción me encanta Y que es bien sencilla Bien corta Es una historia que tiene inicio, medio y final No es el final que uno espera Pero si eres un amante del horror Y en especial de este tipo de horror Va a ser una de tus películas favoritas Porque es totalmente inesperada Y totalmente sencilla en su narrativa Muchas gracias por acompañarnos De esta reseña de la Ruta del Geek Nos vemos en la próxima Dale like y subscribe ¡Gracias! ¡Gracias!